Hola a todos, buenas tardes. La idea es presentar Argentinat dentro del ciclo del grupo Árboles Nativos de Aedes Argentinas, así que les agradezco por la invitación. Originalmente esto surgió de una forma más íntima, si se quiere. La idea era hacer una presentación para este grupo que trabaja en Aedes Argentinas, que trabaja justamente con plantas nativas. Entonces la idea era que conozcan la plataforma porque hay un montón de utilidades que se le pueden dar para la botánica, y nos interesaba que la conozcan. Ezequiel Paulini, que es uno de los administradores del grupo, me dijo, che, pero nosotros tenemos el ciclo de charlas, así que a lo mejor podríamos hacer algo ahí. Justo arrancaban ahora en marzo las charlas, entonces lo empezamos a pensar como una charla más orientada a un público un poco más general. Y bueno, después nos pasó esto del coronavirus. Entonces estamos iniciando esta modalidad virtual de webinario. La idea era hacerlo dentro de la sede de Aedes Argentinas, como hemos hecho otras veces. Pero bueno, la verdad es que también este tema es una cosa que hemos discutido varias veces, de ver cómo nos paramos frente a esta situación que es nueva para todos. Y tanto la sede de Fundación Vía Silvestre como la de Aedes Argentinas han cerrado las puertas momentáneamente porque la idea es que nos quedemos en casa para cuidarnos entre todos y todas. Y bueno, entonces lo que dijimos es, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Seguimos haciendo nuestro trabajo de esta forma? ¿Cambiamos? ¿Cómo hacemos? Y lo que decidimos es que lo que podíamos hacer mientras tanto era justamente ofrecer servicios a las personas que pueden quedarse en sus casas para bajar la campana de contagios y que la cuestión sea más llevadera para todos. Entonces una de las cosas que se nos ocurrió es hacer esta charla que íbamos a hacer de todas formas de manera presencial, hacerla virtual en formato webinario. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Es la primera vez, por mi parte, que doy una charla así virtual. Estuve un par de veces en las sedades argentinas dando las charlas de los miércoles. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Es la primera vez también que doy una charla desde mi casa. En jogging también es una novedad. Pero bueno, cualquier cosa les pido, les vuelvo a pedir que si tienen preguntas y demás, va a haber gente del equipo de Vía Silvestre y está Fran de Aves también ahí del otro lado viendo los comentarios. Yo no puedo escucharlos, ni puedo leer los chats, así que seguramente surjan un montón de preguntas y comentarios y demás que los vamos a dejar para después. Al final de la charla vamos a tener un pequeño espacio para justamente resolver estas cuestiones y si no, nos contactan por redes sociales o por mail, o bueno, hay un montón de maneras para comunicarse con nosotros. Dicho esto, le vuelvo a agradecer a la gente de Aves Argentinas por darnos el espacio, a ese Paulini por invitarme y a Fran también que estuvo ahí del otro lado con la parte técnica. Y bueno, si les parece arrancamos. Como esto es dentro del ciclo de charlas del Grupo Árboles Nativos, la idea es hacer esta presentación de la plataforma, pero también darle un poco de orientación a la botánica. Pero bueno, también como nos ocurrió esta cuestión del encierro, del aislamiento y demás, y estamos todos en esta situación que es nueva, que no sabemos muy bien cómo pararnos y qué hacer para matar el tiempo, y la idea es también, aparte de eso, ver cómo podemos usar esta plataforma para divertirnos y contribuir también al conocimiento y ver cómo lo usamos para surfear este trance que nos atraviesa. Si les parece empezamos, van a ver que estoy compartiendo la pantalla y estoy hablando desde el celular, así que van a ver que me muevo para los dos lados. Pero antes les quiero contar un poco qué es lo que hace Fundación Vida Silvestre, porque quizás muchos de ustedes la conocen de nombre, pero no saben muy bien qué es lo que hacemos, o no están tan interiorizados, hay mucha gente del público de Aves Argentinas, y bueno, probablemente la conozcan de nombre, y conozcan algunas de las cosas que hacemos, pero lo importante acá es que les quiero contar que Fundación Vida Silvestre trabaja hace más de 40 años en diferentes estrategias para la conservación de la naturaleza, y una de ellas es justamente acercar a la gente, a la naturaleza. ¿Por qué? Básicamente porque no se puede proteger algo que no se conoce. Ahí podemos ver algunas fotos, esto es en algún safari que se hizo, en los 80 y los 90 se hacían safaris donde se llevaban personas, antes de que existiera la Escuela de Naturalistas, y se llevaban personas a la naturaleza, a parques nacionales, y ahí se formó toda una generación, que hoy son básicamente nuestros maestros. Esto es una salida en la Reserva Costanera Sur, y esto es una actividad para propietarios de refugios. Bueno, del otro lado está un álbum de figuritas, que a mí me dieron a los 8 años en el Jumbo, así que también ahí medio que se marcó algo. El Comercial Manos, que es muy recorrado, en su momento se pasaba en cines. Y bueno, después la revista de Fundación Vía Silvestre, que se publicó durante muchos años también, y que fue una publicación de referencia durante muchos años en lo que es el patrimonio cultural y natural de todos los argentinos y argentinas. Y bueno, justamente al ser también un eje pionera, Aves Argentinas es la única más antigua que nosotros, tiene más de 100 años, nosotros tenemos 43, entonces hay un trabajo estrecho, decimos siempre que somos ONGs amigas, estas son algunas de las cosas que hemos hecho en conjunto, este es un kit que se hace para justamente poder capacitar a los productores ganaderos, y que conserven los pastizales, este es un trabajo que va de la mano también, los pastizales y las sabanas, que se ha publicado en conjunto, y recién en los últimos años también hemos hecho otras cuestiones, como la Alianza por el Río Santa Cruz, que estamos trabajando hace unos cuantos años para frenar la construcción de las represas en el Río Santa Cruz, Fundación y Aves Argentinas han trabajado junto con FARM y Banco de Bosques y algunas organizaciones más, y esto es una foto de Yurumí, hemos compartido eventos también, esto fue cuando estuvo Hernán Cazañas, que es el director de Aves, en la presentación de Yurumí, la segunda del año pasado, bueno, cuando se presentó Argentinas también estuvo presente Aves, con la presencia de Juanjo Bonano, y bueno, aquí estamos. ¿Qué es Argentinat? Es una plataforma de ciencia ciudadana que sirve justamente para que los ciudadanos se conecten con la naturaleza, y también sirve para un par de cosas más. Fue desarrollada por la Universidad de California, hace unos 10 años, un poquito más, y ahora tiene apoyo de la National Geographic, tiene unos 2 millones de usuarios en todo el mundo, que han sumado 32 millones de observaciones verificables, que eso se redunda en 250.000 especies, es un montón. Esto se usa en prácticamente todos los países, y todos los continentes, incluyendo la Antártida, y bueno, también fuera de los continentes, en el mar. Entonces tiene una cobertura global. Dentro de esta red global, hay varios nodos a nivel nacional, este mapa quedó un poco desactualizado ahora, porque se han sumado algunos cuantos nodos más, en este momento, el más reciente era Argentina, justamente, pero si se fijan, hay Colombia, México, Panamá, Australia, Portugal, y demás, vienen trabajando, localizando contenidos de iNaturalist para su público general. Notablemente, el trabajo, si se fijan el mapa en rojo, van a ver dónde hay más observaciones registradas, y si se fijan, Norteamérica, más allá de que iNaturalist es de Estados Unidos, México tiene un trabajo impresionante, de hecho, y en parte la idea de hacer Argentinat, el portal para Argentina, salió después de ver la experiencia que hicieron en México, hace seis años, que ya vienen implementando esta plataforma, y han hecho un trabajo fantástico. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí y ver lo que habían hecho, dijimos, bueno, ¿podemos hacerlo nosotros? Y sí, podemos. Así surgió, hace cuatro meses, Argentinat, que es el portal de Argentina, se puede, si hay alguien que ya venga usando iNaturalist, se puede acceder con las mismas credenciales, porque van todos los datos al mismo sistema. Todos los que se cargan en Colombia, en Portugal, en Israel, que es el nuevo que está ahora, y demás, todos van a la misma red. Entonces, si yo cargo un registro en Rusia, por ejemplo, me va a aparecer también en Argentina. ¿Qué pasa? Está localizado el contenido. Entonces, cuando entremos ahí, nos van a aparecer los nombres de los animales y de las plantas. Ahí está mi gata. En su nombre vernáculo, vamos a poder llevar un control más fino de las listas de distribución por provincia. Podemos llevar también un control más fino a nivel regional o a nivel local de cómo es el estado de conservación de estas especies y demás. Ahora vamos a ver un poco más en profundidad todas esas cuestiones. Pero lo interesante de esto es que viene funcionando muy bien y en todo el mundo. Para acceder a Argentinat hay varias formas. Yo recomiendo usar la web. Yo creo que muchos de los que van a estar acá en el público van a ser usuarios más comprometidos con la naturaleza. Entonces, la versión más completa es en la web. Después está la app que se puede bajar para Android y para iPhone. Es más bien para cargar registros sobre la marcha. Todavía tiene algunas cuestiones para resolver la app, pero está bueno también que la chusmeen si les interesa. Pero bueno, estas son las maneras de acceder a la app. Vamos a ver un poco cómo funciona. Vamos a ir yendo y viniendo. Les quiero contar también que los que estuvieron en la presentación del Museo Argentino de Ciencias Naturales lo que hice fue reciclar esa presentación. Así que van a haber cosas repetidas, pero incorporé unas cuantas más. Esto la verdad era un tema bastante largo para cambiarlo, así que lo dejé igual. Pero me parece que está bueno. Aparte le quiero hacer un homenaje a Sequel Vera que es uno de los entusiastas en Twitter de esta plataforma. Bueno, esto es un Bentebeo, todos lo conocemos. Supongamos que vamos dando vueltas por ahí y aparece este bichito, entonces le vamos a sacar una foto y la vamos a subir a la plataforma. Cuando subamos la foto a la plataforma nos va a aparecer esto. Es un menú porque la plataforma tiene inteligencia artificial y nos va a leer la foto. Entonces nos va a tirar una serie de opciones que la plataforma cree que puede llegar a ser esta especie. Si se fijan, en este caso nos está diciendo estamos seguros de que este pájaro es un tiránido, los Bentebeos son tiránidos, y después abajo da una serie de especies tentativas. Esto a veces funciona bien, a veces funciona mal. Lo cierto es que a medida que vayamos cargando nuevos registros la plataforma va aprendiendo y va tirando mejores recomendaciones. Para las aves por lo general funciona muy bien, para los mamíferos funciona muy bien, para las plantas suele funcionar bien. Con los artrópodos se le complica un poco todavía porque son muchos. Pero bueno, también ahí entra en juego la comunidad que es una cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Si se fijan, ya la plataforma con ver esta foto nos dice me parece que esto puede llegar a ser un Bentebeo. En este caso todos sabemos que un Bentebeo es un Bentebeo, sobre todo si lo vimos en Buenos Aires. Entonces va a ser fácil identificarlo, pero con algunas otras especies es un poco más difícil. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esto y ahí, a ver, no sé si están viendo este menú al costado, a mí me parece un menú al costado que me tapa la mitad de la pantalla. Vamos a minimizarlo. Ahí va. Le vamos a tener que dar tres cosas, tres datos a la plataforma. Primero, el nombre de la especie o hasta dónde lleguemos. Si no sabemos que esto es un tiránido o un pájaro, le ponemos ave. Y si no estamos seguros de que es un ave, le ponemos animal. No importa. Lo importante es que llenemos algo. Si no llenamos nada ahí, tampoco importa, porque después lo va a hacer la comunidad. Pero ahora vamos a ver por qué es importante que se llene este campo. Lo que sí tenemos que poner sí o sí es cuándo se observó esta especie y en dónde se observó. Ahora vamos a ver un poco más estas cuestiones, pero también es importante acá hacerlo lo más precisos posibles. Nosotros acá podemos poner que lo vimos en Argentina. Pero si ponemos el lugar lo más preciso posible nos va a servir para un montón de cosas a nosotros y al resto de la comunidad. Vamos al siguiente paso. Una vez que se carga la plataforma con estos datos nos va a aparecer esta pantalla. Esta es la observación tal como fue registrada. Fue un 20 veo, de hecho, que registró Ezequiel Vera amigo de la casa en el Parque Centenario si se fijan lo vio el 28 de agosto de 2017 y lo cargó ese mismo día. Entonces vamos a ver la foto, el nombre de la especie, el nombre común, esto que ahora vamos a ver qué es, quién lo subió, cuántas observaciones tiene cargadas, que eso también es importante porque puede ser un observador ocasional o puede ser alguien que realmente usa la plataforma, esto nos puede dar algunas ideas. Y después este mapa que ahora cambió, ahora son cuadraditos naranjas, pero sigue funcionando de una forma similar, cada uno de estos puntos celestes, esta gota que se ve acá es la observación y cada uno de los puntos celestes es una observación de la misma especie en las zonas cercanas. Entonces cada uno de estos puntos es un 20 veo. Bien, ¿qué cosas podemos cargar en Argentina entonces? Bueno, las clásicas, animales, aves y mamíferos, incluyendo nidos también, herpeto, anfibios y reptiles, peces, todas las familias de peces, también huevos, artrópodos, otras cosas vivas, animales, menos carismáticas, pero bueno, acá entran todo lo que no sean los grupos anteriores, plantas, vamos a hablar sobre esto, hongos y acá entramos en un terreno medio gris porque también hay cosas que se pueden subir pero la idea con Argentinat y con iNaturalist es que se carguen observaciones de organismos silvestres, entonces hay algunas cosas que están vivas o que estuvieron vivas o que son animales o que son plantas pero no necesariamente las queremos adentro de Argentina. Algunas de ellas son virus que no están vivos con el coronavirus que no lo queremos para nada. Animales domésticos en cualquiera de sus versiones incluyendo cuando son comida. De la misma forma tampoco vamos a querer plantas domésticas, las verduras también son plantas domésticas a veces. Animales silvestres encerrados en zoológicos o embalsamados tampoco nos van a servir. Bueno, lo de los museos puede ser pero en principio estaría bueno no cargar animales taxidermistas y bueno tampoco vamos a querer personas. Sin embargo hay algunas cosas que quizás están en terrenos medios grises también con respecto a esto entran en contradicción que pueden llegar a ser útiles para cargar en la plataforma o que nos pueden dar datos que nos pueden servir después para tomar algunas otras cuestiones. Animales domésticos animales introducidos animales domésticos cuando están en conflicto con la fauna nativa registrar un perro por ejemplo en un campo de la provincia de Buenos Aires puede darnos datos de que ahí hay animales que están predando sobre otras especies animales atropellados son registros que nos van a servir huellas que pueden ser de perros pero también está bueno cargarlos y los pescadores también son una fuente muy importante de registro porque por lo general los peces no los vamos a ver a menos que seamos usos o que tengamos equipamiento para fotografiar bajo el agua. Entonces está bueno cuando visiten un lugar donde hay pescadores ir a ver lo que sacan porque es una fuente muy interesante de registros que por lo general no van a conseguir de otra manera. ¿Es polémico? Sí, pero está bueno tenerlo también. Entonces volvamos a la observación del 20 veo de Ezequiel Vera y yo voy un poquito rápido acá después si es necesario rebobinamos un poco pero tampoco quiero que se me van a las 9 de la noche porque yo sé cómo estoy dando charlas. Volvamos a la observación del 20 veo de Ezequiel Vera y en este panel que les mostraba antes vamos a tener un montón de información que nos puede llegar a servir para un montón de cosas que a nosotros nos interesen como usuarios de la plataforma. Esto es cuando hacemos clic en el perfil de nuestro amigo Ezequiel vamos a poder ver sus observaciones. Entonces acá cada uno como usuario lo va a tener en su perfil. Vamos a tener un resumen de las observaciones que hicimos el número de observaciones cargadas en la plataforma en este caso en su momento Eze había hecho 3005 y si yo toco en la pantalla como si me vieran en este mapa van a ver todas las observaciones cargadas también y también vamos a poder tener una idea de por dónde anduvo esta persona. Si vamos también al panel acá vamos a ver las especies que vio cada usuario. en este caso seguimos viendo el perfil de nuestro amigo Ezequiel y acá las especies están ordenadas por frecuencia en este caso lo que más vio fue calandrias después gavilanes mixtos el pentebeo carancho hornero etc. volviendo acá si se fijan se acuerdan que les había mostrado esto es el grado de investigación esto es interesante también y es muy importante y es lo que se espera por lo general de una observación cargada si se fijan si recuerdan cuando cargamos el ejemplo de este pentebeo Ezequiel sabía que era un pentebeo esto de vuelta con una especie que todos sabemos identificar o la mayoría sabemos identificar es fácil por lo general un pentebeo es inconfundible entonces ¿qué pasa? Ezequiel lo identificó como tal y después el resto de la comunidad dijo sí apareció Pierre que debe ser francés o canadiense y dijo sí lo que viste es un pentebeo después apareció Joshua Smith que también debe ser algún inglés yankee o algo así y dijo sí lo que viste es un pentebeo y después Camilo J.G. también estaba de acuerdo con esta identificación todos estaban de acuerdo cuando ocurre esto la comunidad se pone de acuerdo y dice sí eso que viste en Parque Centenario efectivamente era un pentebeo y cuando eso ocurre vas a tener la insignia de este grado de investigación cuando ocurre esto significa que la comunidad validó ese registro y tiene cierta validez con respecto a otros si yo cargo por ejemplo un cóndor acá a la vuelta de mi casa que vivo en Palermo Buenos Aires y sería medio raro entonces probablemente la comunidad se encargue de decir que esto que vi no es un cóndor sino un carancho o otra cosa la comunidad se va poniendo de acuerdo y cuando se ponga de acuerdo ese dato va a tener cierta validez y va a pasar al GBIF el GBIF es un repositorio de datos global abierto Anabel Aplos que está entre los participantes y es la que organiza el nodo acá en Argentina es la que venía moviendo a Innatural acá en Argentina justamente porque a ella le sirve la recolección de estos datos cuando nosotros cargamos un dato en esta plataforma estamos contribuyendo con la ciencia porque estamos enviando datos válidos para el GBIF siempre y cuando sean validos por la comunidad IBER la plataforma para observar aves que tiene aves argentinas también carga datos acá en el GBIF y también van ahí datos de colecciones de museo como por ejemplo del Museo Argentino de Ciencias Naturales entonces después si uno entra a la web del GBIF puede buscar Pitangus sulfuratus que es el nombre científico del Bentebeo y van a aparecer una serie de trabajos que van a poder tomar los investigadores o otras personas interesadas para saber qué está pasando con esta especie esos datos también se toman con las cosas que cargamos nosotros entonces todo lo que carguemos va a ser útil para la ciencia ciencia ciudadana porque esto también es importante decir que no reemplaza los mostreros de campos que hacen los investigadores sino que les da una mano más para ir a ver datos que de otra manera quizás no podrían tener bueno y después esto es una serie de capturas de ResearchGate que es una web donde se suben papers científicos hay un montón de cuestiones que se pueden usar y trabajos que se han hecho tomando datos de esta plataforma y de otras también es importante destacar que muchas veces se dice que la ciencia ciudadana bueno a ver iNaturalist va a competir con IBER o con ecoregistros o con otras que puedan existir no lo cierto es que todas estas cosas se van complementando entonces lo interesante es que después todos estos datos se reúnen en un solo lugar y pueden ser cotejados por investigadores y servir también para otras cosas como vamos a ver ahora más adelante vamos un poco más a ver cómo funciona a nivel especies la plataforma porque también tiene un componente muy útil para conocer justamente la naturaleza si hacemos clic yo sigo tocando la pantalla si hacemos clic en el nombre del ventebeo en el nombre de la especie vamos a ir a la ficha taxonómica de esa especie y ahí vamos a tener un montón de cosas vamos a ver a ver a ver si lo puse no acá quién es la persona que más ventebeos observó en el mundo quién es la persona que más sabe identificar ventebeos cuándo fue la última vez que se lo observó y la cantidad de veces que se lo observó esto es de hace cuatro meses había 9.023 ventebeos cargados en todo el mundo es un bicho que llega hasta Norteamérica entonces es común por eso tenía tantos registros después tenemos algunas cosas más que no nos vamos a meter en eso ahora pero lo interesante es que acá hay un montón de fichas que se pueden tomar para justamente conocer un poco más sobre esta especie si bajamos dentro de la ficha de esta especie vamos a tener esto acerca de que nos va a tomar si existe un artículo en Wikipedia va a tomar los primeros párrafos del artículo en Wikipedia vamos a tener ahí resumido la información sobre esta especie además van a aparecer al costado links a diferentes sitios que ya trabajan con datos un poco más duros para que podamos tomar más información en caso de que sea necesario si se fijan también hay bueno links a papers al GBIF justamente y demás esto va cambiando según el tipo de organismos que estemos viendo para las plantas se agregan otros que acá no están para las aves bueno hay algunos particulares para mamíferos hay otros para reptiles hay otros etc si vamos a la parte de taxonomía esto a los nerds nos gusta bastante se puede ir y subir y bajar por el árbol taxonómico cada una de estas fichas que hay acá es cliqueable entonces si yo voy por ejemplo al género pitangus voy a poder ver lo mismo que veía antes con el venteveo pero para todos los venteveos o sea todas las especies del género pitangus sumadas si voy a la parte de aves va a pasar lo mismo voy a poder ver esta misma información que veía antes pero quién es el mayor observador de aves quién es el identificador número uno de aves etc lo mismo se puede hacer para arriba y para abajo puedo clicar en cualquiera de las subespecies del venteveo puedo ver los animales etc también en esta solapa nos van a aparecer los nombres como les decía es un bicho muy común que la distribución es amplia entonces va a tener un montón de nombres comunes el venteveo acá vamos a poder ver los nombres que tienen otros países por ejemplo y es curioso porque el venteveo siempre tiene juegos de palabras con el canto que hace si se fijan en inglés es quiscadí etc bueno hay una solapa más hay un par de solapas más la de estado que nos va a tirar el estado de conservación de la especie una de las cosas que pueden hacer los portales de cada país justamente es hacer más fino este detalle de cómo están categorizadas las especies a nivel nacional y regional acá podríamos poner por ejemplo si esto fuera el yaguareté que acá está en peligro crítico en Argentina y después tenemos la sección de medios de establecimiento que también es interesante y sobre todo para las plantas porque se puede poner cómo llegó una especie a esa región si ocurre de forma natural o fue introducida como una especie exótica bueno estas son cuestiones que se pueden ir profundizando todos lo podemos seguir trabajando la idea es justamente con este portal de Argentina que podamos generar una suerte de enciclopedia con datos de biodiversidad construidas entre todos después esto es también simpático vamos a tener una solapa donde nos va a mostrar especies similares si no estamos seguros de lo que estamos viendo nos va a mostrar usando también la inteligencia artificial y cómo se han confundido y corregido otros registros especies parecidas al Bentebeo en este caso acá en Buenos Aires no están ninguna de estas pero bueno si está el Tiranus melancólico pero bueno no nos vamos a meter en eso ahora y después la primera solapa es el mapa de distribución de la especie es muy potente también para ver cómo se van distribuyendo en el mapa en este caso los Bentebeos y lo mismo esto lo podemos hacer con cualquier especie que querramos en Norteamérica han hecho un trabajo muy interesante mapeando la distribución y la inmigración de la mariposa monarca es un animal un insecto está amenazado en Norteamérica entonces uno puede filtrar por mes ahora vamos a ver cómo se puede filtrar de forma estacional entonces si uno pone por ejemplo las observaciones de enero y las observaciones de julio vamos a ver cómo en México se ve el mapa lleno y en Estados Unidos vacío y eso cambia cuando cambiamos de estación si eso lo ponemos en una animación vamos a ir viendo cómo se van desplazando y cómo cambia el mapeo de observaciones de acuerdo a los usuarios que aparecen en México o en Estados Unidos bueno volvamos al ejemplo de Parque Centenario que es donde ese observó este Bentebeo nosotros vamos a poder por ejemplo trazar un polígono y decir mostrame todos los Bentebeos que se observaron en Parque Centenario supongamos que nosotros estamos realmente muy interesados en trabajar justamente con los Bentebeos en un lugar específico como en este caso sería Parque Centenario entonces vamos a poder si se fijan acá se trazó un polígono se trazó un polígono y le estoy diciendo mostrame todas las observaciones de Bentebeos que se hayan hecho dentro de este polígono y ahí vamos a poder sacar una serie de datos también cuáles fueron las observaciones que se hicieron cuándo fue la última vez que se hizo una observación de estas bueno la especie va a ser una sola porque estamos hablando de Bentebeos vamos a poder saber quién es el que tiene más observaciones de Bentebeos en este lugar que en este caso sigue siendo nuestro amigo Ezequiel y esto nos sirve también porque en este caso es un ejemplo muy burdo pero podría ser una especie un poco más rara entonces yo podría agarrar y mandarle un mensaje porque tiene un factor también de red social y le podría mandar un mensaje a Ezequiel preguntándole qué me podría recomendar si quiero ver un Bentebeo en el Parque Centenario volvamos un poco a este polígono y repito esto lo hice en el Parque Centenario porque esta presentación la armé para el Museo de Ciencias Naturales y ahora que lo estamos haciendo virtual también se me complicaba cambiar el ejemplo entonces lo que puedo hacer es pedirle a la aplicación que me muestre todas las observaciones esta vez no de Bentebeos sino de todo lo que se haya observado en el Parque Centenario y ahí ya se pone un poco más interesante la cuestión vamos a ver que hay o había hace cuatro meses unas 1019 observaciones y ahí vamos a poder ver también de vuelta cuáles fueron las últimas que se hicieron ordenarlas y demás ver cuáles son las especies más comunes ahí que sigue siendo el Bentebeo quiénes son las personas que más se están identificando ahí adentro observaciones entonces también le puedo mandar un mensaje en este caso a Rapp y decirle vi un animal vi una planta en Parque Centenario ¿me podés dar una mano para identificarlo? y también vamos a poder ver quién es la persona que tiene más observaciones hechas en este lugar esto lo podemos hacer en provincias en países en continentes en polígonos que hayamos definido nosotros etcétera algunos ejemplos podemos usar este filtrado para decirle a la plataforma por ejemplo que me muestre cuáles son los mamíferos observados en Argentina acá de vuelta están ordenados por frecuencia entonces vamos a ver que el que más observó es el carpincho después el coipo después el guanaco etcétera le podemos decir también ah esto es otra cosa podemos ver quién es la persona que más observó mamíferos en Argentina quizás esta parte sea un poco redundante pero me parece que es tan complejo el sistema de filtros que está bueno que se entienda la cantidad de usos que le podemos dar podemos decirle por ejemplo que nos muestre las serpientes que se observaron en la provincia de Córdoba si se fijan acá puse serpentes y le pedí que me lo muestre solamente en la provincia de Córdoba me trazó automáticamente ya está cargado el lugar entonces me está mostrando todas las observaciones de serpientes que se hayan hecho en esa provincia también es interesante bueno ahora está un poco complicado el tema del viaje pero también es interesante usarlo cuando uno se va de viaje para ver las cosas que va a poder observar en este lugar cuando yo hice esto ay me toqué la nariz no puedo hacer eso cuando armé esto había vuelto recién de viaje me había ido a Yucatán entonces lo que le pedí a la plataforma fue que me mostrara las observaciones hechas en Yucatán en los meses de octubre y noviembre que fue cuando cuando fui de visita yo y bueno me salió la lista de especies también ordenadas por frecuencia y esto también puedo volver a filtrarlo entonces supongamos que a mí no me interesan las aves no me interesan los reptiles y demás pero me interesan mucho los insectos le puedo pedir que me muestre solamente dentro de ese lugar en esa fecha los insectos que se hayan observado como ven hay un montón de cosas que se pueden usar con esta plataforma para explorar las observaciones que cargamos y que cargan los demás pero bueno estamos en una presentación del grupo de árboles nativos y seguimos sin hablar de plantas entonces vamos a ver un poco qué podemos hacer y cómo podemos usar Argentinat para trabajar justamente con plantas y conocer un poco más acerca de las plantas le pedí ayuda al amigo César Massi para que me diga qué es lo importante a la hora de cargar registros de plantas en esta plataforma lo primero es tratar de que sean lo más ilustrativas posibles si yo le saco una foto con zoom con macro al calis de una flor lo más probable es que eso no nos sirva mucho va a ser una linda foto va a ser llamativa va a ser impresionante lo vamos a poder poner en Instagram pero no sé si nos va a identificar o llevar un registro y decir esta planta que vi en tal lugar es tal uy me sale un cartel de que mi conexión es inestable en un segundo ¿siguen viendo la pantalla? Sí, sí ¿se ve? Bien falsa alarma entonces lo interesante sería que a la hora de subir una foto de una planta le puedan sacar una foto a la flor si tiene flor al tallo a la planta entera etc. Bueno hay una serie de recomendaciones si entran a ver las observaciones ya se hayan cargado van a poder ver algunas de las cosas que ya se están subiendo y interactuar también con la comunidad para ver cómo es la mejor manera lo más probable es que si recién están empezando cargar registros acá no les salga muy bien pero bueno todo se va aprendiendo esto también es importante si yo subo una foto y no le digo que es una planta la gente que está suscripta a identificar plantas no va a poder verlo entonces yo subo les hago una foto a una flor no importa no sé lo que es no importa si no no llego a identificar la familia no llego a identificar la especie y demás sí o sí está bueno ponerle que por lo menos vio una planta si vemos ahora les voy a mostrar pero cada uno de los campos según el tipo de organismo que estamos viendo tienen unos campos que son personizados en este caso las plantas tienen uno que es fenología la fenología es el estado que tiene la planta en ese momento es un término técnico pero por ejemplo no es lo mismo que una planta esté florando que no entonces cada vez que nosotros carguemos una observación de una planta nos van a aparecer en esa observación estos campos al costado y está bueno llenarlos si no llenamos nosotros pueden llenar las otras personas que están formando parte de la comunidad no importa pero en lo posible si lo podemos hacer hagámoslo y una cosa que está bueno teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que están participando de esto es ver qué es lo que están haciendo las otras personas en la comunidad e interactuar con ellos y para eso están buenos los proyectos ahora vamos a ahondar un poco más en cómo funcionan los proyectos pero antes veamos esto ya tenemos 157.000 observaciones verificables para el país en Argentina que suman más o menos 8.500 especies estos son números resumidos a grosso modo y no sé cómo se imaginan que las plantas están representadas acá considerando que son organismos de los más fáciles de registrar porque no se mueven también es cierto que las plantas por lo general no son tan carismáticas a menos que uno sea botánico entonces siempre va a ser más llamativo cargar una mariposa o un pajarito que una planta lo cierto es que tienen poca representación hay 30.000 observaciones dentro de los 157.000 o sea el 19% que suman más o menos 3.000 especies diferentes de plantas es poco considerando la cantidad y la diversidad de plantas que tenemos a lo largo de nuestro país y a lo largo de los diferentes ambientes y ecoregiones que tenemos sobre todo considerando que a nivel global las plantas si uno ve todas las observaciones que se cargaron en la plataforma de Naturalist las plantas son el 40% es un montón nosotros acá estamos en el 19% entonces hay un montón de trabajo que se puede hacer todavía con las plantas y es interesante también pensarlo porque hay un montón de cosas que se pueden hacer lo lindo de esta plataforma es que a veces se obtienen registros de cosas que no había fotos hace poco hubo un caso célebre hay varios en realidad pero este tomó cierta relevancia de una chica azul que le sacó una foto a un escarabajo y no había fotos registradas de esta especie anteriormente se lo conocía por ilustraciones y estaba la pieza en el museo pero no se le había sacado una foto a este escarabajo la subió fue identificado en la plataforma por diferentes expertos y bueno es la primera foto en tiempos modernos por lo menos o rastreable de esa especie entonces se pueden hacer un montón de cosas todo el tiempo se descubren especies nuevas con esta plataforma y sobre todo con las cosas que no están tan exploradas como los artrópodos y bueno yo de plantas realmente no entiendo tanto pero entiendo que se puede hacer un trabajo muy grande sobre todo si miramos los números globales y este es un poco el norte que les quería mostrar disculpen el poco diseño que le puse a esta diapositiva estamos trabajando desde casa como les contaba antes y mi computadora no funciona de la mejor manera pero en Rusia que es un país muy grande y que no tiene un nodo nacional como teníamos nosotros vienen trabajando con este proyecto que ahora les voy a mostrar un poco y tienen 3.800 personas trabajando juntas y sumando datos lo que hicieron con esto fue que en un año consiguieron 2.200 observaciones tantas observaciones verificables de 5.689 especies diferentes de flora en Rusia esto es un montón ahora vamos a comparar un poco con nuestros números ¿cuál es el resultado de esto? lo que dice acá el tercer conjunto de datos más grandes de datos de distribución de las plantas dentro de Rusia ellos tienen una distribución a lo largo nosotros tenemos más así pero pasa lo mismo tenemos un montón de especies que podríamos conseguir más información tomando los datos de los ciudadanos que aportan datos lo que pasó con esto es que los mapas de especies que se consiguieron con estos datos que cargan los ciudadanos es que son los mapas de distribución más actualizados de toda Rusia ¿por qué? porque amplían el muestreo y también a nivel local como municipios son los datos más certeros y confiables ¿por qué? porque son lugares que quizás no estaban tan exploradas por los científicos de otras maneras acá ya está pasando que en algunas comunidades del interior se está trabajando muy fuertemente con esta plataforma entonces se está haciendo un muestreo de biodiversidad que antes no existía está buenísimo y la idea es que esto lo podamos replicar en la mayor cantidad de sitios posibles porque son como piezas de un rompecabezas que vamos llenando y vamos conociendo cada vez más la imagen y no menor todos estos datos son de licencias abiertas entonces pueden ser tomados por investigadores que quieran trabajar con determinadas cuestiones están ahí para ser tomados ahora vamos a compararlo un poco con los datos locales les quería mostrar algunos de los de los proyectos que ya venimos usando nosotros no sé si saben yo soy uno de los miembros fundadores del COA Carancho también mis relaciones con Aves es esa y dentro del COA Carancho tenemos tres proyectos me parece que son interesantes para mostrarlos porque venimos usando la plataforma hace mucho y dan cuenta del tipo de uso que podemos dar con los proyectos básicamente los proyectos son lugares donde se toman datos que nosotros determinamos y que van a tomar observaciones cargadas por toda la comunidad y ordenarlas para tomar información que a nosotros nos pueda servir con algún fin este es el proyecto oficial que lo que hace es cargar todos los taxones o sea todas las observaciones ustedes dirán pero es un club de observadores de aves bueno sí pero también nos interesa la naturaleza entonces estamos tomando también plantas otros animales hongos etcétera todos los taxones que hayan sido registrados en el barrio de Palermo en la capital federal o ciudad autónoma de Buenos Aires Argentina en cualquier fecha hechas por cualquier persona lo que nos va a dar esto es este es el contorno del barrio de Palermo y nos va a dar todas las observaciones hechas en el mapa y vamos a poder tener un conteo también de cuáles son las especies más comunes si nosotros queremos trabajar identificando esas especies que están cargadas pero no la gente quizás no pudo llegar a identificar qué era vamos a poder tenerlo en un solo lugar y poder contribuir a conocer más profundamente cómo es la biodiversidad de este barrio donde trabajamos bueno también si vamos acá vamos a tener cuáles son las especies más observadas en el barrio quiénes son los identificadores que más están trabajando con estas especies y quiénes son los observadores que más registros han hecho en el barrio de Palermo esto de vuelta es el proyecto que tenemos para el barrio de Palermo pero se podría replicar en cada coa o en cada provincia este es otro de los proyectos que tenemos que es más específico y es un poco más lindo quizás el parque de Calancho bueno quedó desactualizado el nombre pero hace unos años empezamos a trabajar con la idea de plantar árboles nativos en un lugar y se fue restaurando el ambiente en esa plaza y empezaron a aparecer aves que no aparecían en ningún otro lado el año pasado estuvo cerrado el parque olímpico es una plaza que está en el medio de la ciudad de Buenos Aires y estuvo cerrado entonces el lago Regatas donde Diego que es uno de los que más observaba aves iba a todas las tardes prácticamente entonces empezó a ir a este lugar más o menos llevábamos unas una o dos especies nuevas en todo el barrio Palermo de aves por año registradas y en un mes Diego encontró una docena de especies que se habían visto una sola vez o dos veces o no se habían visto nunca en este lugar que son dos hectáreas donde se fue restaurando justamente con plantas nativas entonces dijimos che este lugar no hay que tratarlo como una plaza no hay que cortar el pasto y demás entonces una de las cosas que hicimos para poder conocer específicamente los registros que se hacen en este lugar es delimitar el polígono y llevar una cuenta de las cosas que vemos en este pequeño lugar pero que si se fijan ya llevamos en dos hectáreas 242 especies y probablemente esto es de vuelta de hace cuatro meses probablemente se hayan sumado unas cuentas nuevas entonces también es importante ver cómo lo podemos usar para la conservación porque después ahora estamos trabajando justamente en un proyecto para ver si se puede darle un trato especial un uso especial este lugar que no lo corten el pasto como si fuera una plaza entonces después lo que hacemos es tomar esta lista generada entre todos y todas y decirle a las autoridades che fíjense acá está pasando esto tenemos todas estas estas especies las podemos usar está ahí se genera conocimiento construido entre todos y todas bueno también se puede sacar como un resumen de las cosas que estamos viendo ahí quiénes son las personas que más observaron etcétera y después este es más simpático hicimos un grupo que junta justamente todas las observaciones de nuestro grupo de amigos en todos lados esto es más no tiene mucho sentido es más social para ver las cosas que observamos entre nosotros tiene algún uso para la conservación y lo dudo pero es simpático también a la hora de poder llegar registros entre un grupo de personas también podemos ver en el mapa donde estuvimos etcétera hay algunos otros proyectos que les quiero mostrar este el de arriba es el de flores de Rusia que les comentaba antes fíjense la cantidad de observaciones que tienen es monstruoso es un set de datos impresionante y abajo tenemos el humilde proyecto de flores argentina que podría ser mucho más grande ahí quiero apelar un poco al nacionalismo para que empiecen a cargar datos de flora sobre todo los amigos del grupo árboles nativos que van a tener un montón de datos se pueden se puede no sé si llegar a este monstruoso número que supera por 100.000 observaciones las que tenemos en total en Argentina por ahora pero sí por lo menos tomarlo como norte de ver las cosas que se pueden hacer este es un proyecto para aguas los proyectos para aguas toman así esos pequeños proyectitos que hacen y los hagan en un solo lugar les voy a mostrar un poquito más cómo funcionan estos pero bueno para que tengamos una idea de las cosas que se pueden hacer con esta plataforma y la cantidad de información que podemos conseguir este es otro que también ha dado bastante que hablar que básicamente lista los anfibios que se registran en la ciudad de Buenos Aires acá para los que no sean de Buenos Aires ya se pueden imaginar que los anfibios son muy raros porque está casi todo modificado entonces está bueno tener un conocimiento de las especies de anfibios que todavía quedan y que no son pocas bueno sí en realidad son pocas pero lo importante es saber que están y que podrían ser más y que probablemente sean más de las que están registradas entonces está bueno también tener un conocimiento y poder aportar desde ese lado este de vuelta es un proyecto pero podría ser los anfibios de Santa Fe o los anfibios de Rosario o los anfibios de la Patagonia bueno también cuando uno hace un proyecto se pueden establecer una serie de campos que en este caso las administradoras de este proyecto han delimitado una serie de campos que a ellas les sirven entonces cuando uno va a cargar un registro el de anfibios de Buenos Aires te va a pedir que le metas una serie de datos que ellos les pueden llegar a ser útiles no hace falta completarlos en todos los casos pero en caso de que uno pueda hacer y diga bueno yo quiero contribuir a este proyecto con estas observaciones está bueno dar esa información adicional además de los estándares que da el sitio esto también es para que tengan en cuenta que si ustedes quieren usar este proyecto para investigar o para delimitar alguna cuestión pueden hacerlo hay cierto grado de customización este es uno muy interesante también se viene haciendo en Santa Fe y como explica bastante bien el nombre lo que hace es tomar registros de animales atropellados en las rutas de esa provincia entonces acá podemos llevar un registro tanto de las especies que más son vulneradas justamente por este no sé si saben pero el atropellamiento en rutas es un problema grave para la conservación y sobre todo en áreas donde hay animales que estén complicados en cuanto a su conservación entonces tener un muestrario de cuáles son estos animales atropellados también es útil esto se está haciendo en este caso lo están haciendo unos chicos en la provincia de Santa Fe pero se podría ampliar a todo el país y sobre todo hay algunos proyectos que ya están trabajando con investigadores y con personal técnico en animales atropellados pero esto amplía de vuelta la ventana con datos que pueden aportar cualquier persona si nosotros por ejemplo se veamos muy interesados en difundir esto se podría hacer trabajos en peajes por ejemplo de poner carteles si es un animal atropellado frená sacar una foto y subirla a este proyecto bueno hay un montón de cosas que se pueden hacer esto es un ejemplo lo estamos viendo rápido también pero lo interesante es que esto nos va a dar un mapa también no solo nos va a dar cuáles son las especies que más son atropelladas en rutas en Santa Fe sino que vamos a tener un mapa donde se han cargado más esos registros entonces uno después puede ir a las autoridades y decir fíjense que acá está pasando esto miren acá hay por ejemplo un lobito de río atropellado bueno y este es uno de los proyectos paraguas esto es la competencia natural de la ciudad o City Nature Challenge que es un análogo si se quiere al Big Day que hace Aves Argentina que es básicamente una ventana de tiempo donde se estimula que los usuarios salgan a cargar observaciones para conseguir muchos datos y se compite entre diferentes ciudades a mí personalmente la parada competencia nunca me gustó me gustaría llamarlo más de otra forma pero bueno es el nombre que quedó la idea es justamente que se colabore encontrando y cargando registros esto cuando se organizan estos eventos explotan la cantidad de observaciones que se hacen en todos lados entonces está bueno que se hagan y este es un proyecto paraguas cada uno este proyecto va a tomar pequeños proyectos por ejemplo acá ven abajo el de Ushuaia alrededor esto es un proyecto que va a cargar todas las observaciones que se hayan hecho en la competencia natural de la ciudad de Ushuaia después abajo el de Buenos Aires abajo el de La Plata el de Río Grande etcétera cada uno de estos es un proyecto entonces voy a poder entrar de la misma manera que entrar a los demás y ver cuáles son las especies más observadas etcétera y lo que hacen los proyectos paraguas es tomar los datos de todos estos pequeños proyectos y ponernos en un solo lugar el que les mostraba antes de Flora de Rusia está armado así cada uno de los proyectos chicos que toma es la flora de cada uno de los estados o provincias de Rusia entonces en cada una de esas provincias o estados no sé cómo están organizados acá serían provincias hay observadores cargando datos de plantas tienen su proyecto donde se cargan los datos de todas las plantas que se cargan en esa provincia y después todos esos datos a su vez van a un proyecto más grande que compara y ordena las provincias nosotros hemos armado acá desde fundación algunos como ejemplos pero se podrían hacer un montón de cosas hemos armado uno por ejemplo con las provincias si se fijan hay uno que es el proyecto Argentinat que ahora se los voy a mostrar pero lo que hace es tomar justamente ordenar acá las provincias las diferentes provincias y eso nos permite también ver cuáles son las provincias donde hay más actividad y las provincias donde hay menos actividad hemos hecho uno también con ecoregiones bueno se pueden hacer un montón de cosas y este es el City Nation Challenge o competencia natural de la ciudad que es lo que les comentaba que organizaba Ana Bela Plus ahora estamos viendo qué hacemos con el tema del coronavirus probablemente la idea es seguirlo pero haciéndolo desde nuestras casas bueno así se ven cada uno de los proyectos hijos digamos del proyecto Paraguas y ahora que terminamos la parte reciclada digamos de la conversación que usé en el museo la idea es ya que estamos muchos de nosotros haciendo cuarentena desde nuestras casas para los que se sumaron después les vuelvo a contar tanto Aves Argentinas como Fundación Vía Silvestre y muchas otras organizaciones decidimos cerrar nuestras puertas temporalmente mientras sucede todo esto del coronavirus nos quedamos en nuestras casas entonces estamos viendo qué hacemos para justamente sobrellevar los días de la cuarentena y una de las cosas que se nos ocurrió más allá de compartir videos materiales propuestas para hacer es ver cómo podemos usar esta plataforma para distraernos un poco estamos compartiendo todas estas cosas con el hashtag nos quedamos en casa así que si quieren los invitamos a usarlos también y fijarse que es lo que están compartiendo otras organizaciones una de las cosas que se puede hacer es unirse justamente a proyectos que ya existan pueden explorar los proyectos que hay en su ciudad o crear uno nuevo de hecho estaría bueno ver no sé si se va a complicar con el tema de la colección pero estaría bueno crear ahora un proyecto para que vean cómo se puede hacer ahora vamos a ver si cuando cerramos esto creamos un proyecto para cargar las observaciones que hagamos mientras estemos en cuarentena en nuestras casas y ver también cómo pueden hacer ustedes sus propios proyectos otra de las cosas fundamentales es subir las observaciones que veamos desde nuestros balcones jardines casas etcétera hay muchas de hecho si se fijan hay mucha gente que está en cuarentena y está subiendo cosas la idea justamente podríamos hacer un proyecto para cargar todas estas cosas y ver lo que aparece en nuestras casas mientras estamos guardados también cuenta salir al balcón o al jardín hoy salí en 10 minutos hice 4 registros diferentes y no sé si tienen gatos se fijan está mi gato dando vuelta por ahí pero son también una gran forma de encontrar registros de insectos porque son cazadores y los míos por lo menos están entrenados para no matarlos antes de que les pueda sacar la foto mientras estamos guardados en casa también una forma es empezar a ver las fotos de viajes que habíamos hecho en el pasado y cargar esas fotos en la plataforma yo la verdad cuando uno se empieza a meter con la plataforma empieza a tener ganas de saber qué es lo que vio en el pasado no hace falta cargar las cosas que vemos a partir de hoy sino que se pueden cargar las fotos que hayamos hecho en viajes anteriores esto está buenísimo también porque una de las cosas lindas de esto a mí me ha pasado por lo menos de encontrar especies que no sabía que había visto gracias a subirlas a la plataforma años después me encontré que había visto por ejemplo un jetapá de collar la primera vez que fui a verá que no lo había identificado no sabía que era una hembra jetapá de collar le había sacado una foto era mala y con esta plataforma supe que la primera vez que había visto uno era la primera vez que estuve en los esteros así que una de las cosas que les recomendamos es subir fotos viejas ahora de vuelta cuando cerremos esta presentación podemos hacer una demostración no sé cómo estamos de tiempo a ver ¿a mí me puede decir la hora? tengo todas las cosas abiertas son las 8 te queda una gracias bien otra de las cosas que se pueden usar con esta plataforma también si nosotros tenemos cierto conocimiento de biodiversidad o de algún grupo taxonómico en particular por ejemplo las plantas podemos entrar filtrar las plantas que estén sin observación dentro de un lugar que nos interese a nosotros como Argentina como el barrio donde estemos como la provincia donde estemos etcétera y ponernos a identificar especies porque hay un montón de cosas que se están subiendo a la plataforma que la gente quizás yo por ejemplo de plantas les decía no sé mucho entonces muchas veces subo algo y lo marco directamente como planta sí hay gente que sabe de plantas y está justamente filtrando estas cuestiones y decir eso que viste ahí era un talagateador eso que viste ahí era una pagoña cepium etcétera entonces está bueno también que contribuyan con su conocimiento ampliar este rango de observación que todavía están sin identificar y se me vuelve a caer el micrófono otra vez usen su conocimiento es divertido nosotros tenemos en la fundación Pablo Freliasco ahora está dentro del top 10 de los identificadores está copadísimo subiendo cosas entonces está bueno una vez que uno pone su conocimiento al servicio de la comunidad empieza a meterse en un loop de identificar cosas y justamente está bueno hay una evolución en ese sentido y otra de las cosas que les propongo que hagan también es usar su conocimiento desempolgar las guías de campo que tengan porque como estamos lanzamos el portal de Argentina hace relativamente poco cuatro meses muchas veces van a ver que cuando entran en una ficha de alguna especie aparece con un nombre raro ¿por qué? porque el nombre que aparece en español si esta especie la compartimos con otros lugares como España México o Colombia probablemente ya se haya cargado un nombre común para esta especie pero no el nombre que le damos en Argentina entonces está bueno entrar yo hice un tutorial ahora les voy a compartir para que puedan ver cómo pueden tomar justamente esta especie y ponerle un nombre que sepan que se les da en su país o en su provincia también pasa mucho uno se va a Córdoba o a Santa Fe y los nombres de las aves pueden cambiar los nombres de las plantas pueden cambiar las plantas tienen un montón de nombres entonces también se puede customizar que cuando uno entra desde Mendoza por ejemplo a una planta le aparezca el nombre común que se le da en ese lugar entonces es una de las cosas que también se puede usar esta especie de enciclopedia virtual para sumar conocimiento entre todos y divertirnos un poco porque llega un momento también que ver Netflix está bueno pero también llega un momento de saturación entonces esta plataforma también es una forma de abrir de compartir conocimiento de conocer un poco más y bueno invitarlos a que lo hagan por último les quería mostrar esto es una tabla de las observaciones que se han venido registrando en nuestro país si se fijan hace cuatro años había ocho mil observaciones cargadas en toda Argentina ahí le falta un cero no olvide de corregirla desde la presentación del museo pero un año después se había casi duplicado teníamos quince mil observaciones a fines del 2018 es decir un año después teníamos treinta y cuatro mil venía creciendo de una forma muy grande cuando salimos a hablar de Argentina en las redes de Fundación Vía Silvestre que fue el 13 de noviembre del año pasado fue justo el día que se cumplieron cien mil observaciones en nuestro país y el día que lo presentamos bueno se habían sumado en esa ventana de una semana y un poquito más cuatro mil observaciones nuevas desde que se presentó Argentina en nuestro país que fue hace cuatro meses y yo me siguió tocando la cara no sé si les pasó pero desde que dicen que no se puede tocar la cara uno se está tocando la cara todo el tiempo en estos cuatro meses hemos conseguido 57 mil observaciones nuevas en todo el país esto es un montón y como vemos se sigue cada vez duplicando más la cantidad de observadores ahora probablemente baje podamos estar guardados en casa pero también puede subir justamente si empezamos a cargar las fotos de registros viejos empezamos a identificar un poco más las cosas que están ahí ya dando vueltas pero que no tienen identificación los números pueden crecer y pueden crecer mucho entonces invitarlos a que participen a que usen esta plataforma hay un montón de cosas que se pueden hacer esto es una presentación muy resumida pero si uno se pone a usar la plataforma van a ver que tienen un montón de cuestiones que se pueden usar para investigar para conocer etcétera o en el chat o también si están viéndolo a través de YouTube pueden contactarnos por alguna de las redes sociales de Aves o de Fundación Vida Silvestre y nuestros equipos de comunicación nos transmiten los mensajes si no se los respondemos ahora ahí tienen mi dirección de mail y nos pueden contactar también por los canales de Fundación o mismo en el sitio de Argentina así que si hay preguntas yo voy a cerrar acá y estamos para responderlas gracias Leo hay una pregunta en el chat es la que dice si los datos georreferenciados se pueden trasladar a otro software de esa índole esa ¿no? bueno la verdad no lo sé es muy técnica la pregunta pero ¿te puedo dar una mano? sí dale bueno ahí está Anabela que es la que sabe más de estas cosas dale adelante hola Gonza mira como la mayoría de estos datos terminan dentro de lo que es GBIF incluso dentro del portal de Argentina uno puede dibujar un polígono lo puede bajar y sí lo podés importar a algún programa de GIS dependiendo de las capas que tengas pero en general sí ahora es todo convertible todo editable así que no tendrías mayores problemas bueno no sé si quieren si tienen tiempo puedo cerrar esta pantalla si van apareciendo nuevas dudas y podemos hacer una demostración de cómo funciona la creación de proyectos y cargar algunas observaciones que hayamos hecho desde nuestras casas sobre todo para las personas que no están interiorizadas con la plataforma voy a cerrar esto así dejan de ver mi cara vamos a pasar acá entonces vamos a compartir también puedo ver la hora todavía queda tiempo vamos a compartir esto ¿están viendo mi pantalla? sí entonces lo que vamos a hacer acá vamos a crear el proyecto este que les decía así se crea un proyecto vamos a la parte de comunidad y si se fijan acá vamos a tener personas donde van a aparecer todos los que formamos parte del nodo de Argentina en este caso proyectos algunos de los proyectos recientes esto hay que corregirlo todavía no funciona muy bien para nuestro país pero no tiene importancia vamos a ir a la parte de proyectos si la cámara acompaña ah ya estaba claro bueno acá nos van a aparecer los proyectos destacados esto si tienen alguno que les interesa que destaquemos en particular me escriben y lo ponemos acá dentro pero lo que vamos a hacer acá es examinar todos los proyectos que ya existen y si no podemos cargar uno nuevo acá comienza un proyecto los proyectos de colección son los que les comentaba la mayoría de los que les mostré tienen que ver con esto y después están los proyectos paraguas como el de Argentina que les comentaba antes o el de City Nature Challenge vamos a poner comenzar y el nombre que le vamos a poner es nos quedamos en casa la idea justamente es que podamos cargar en este proyecto las observaciones de todos los que vamos a estar haciendo cuarentena en nuestra casa entonces acá vamos a poner esto después lo podemos editar en cualquier momento pero vamos a ponerle esa descripción por ahora después se puede poner un ícono un banner arriba etcétera y lo que vamos a hacer acá es todas las personas que queramos formar parte de este proyecto nos vamos a poner acá y lo que va a hacer este proyecto justamente es tomar las observaciones de todos estos los que vamos a estar guardados en nuestras casas entonces vamos a ponerme a mí por ahora vamos a poner a alguien que sé que está haciendo cuarentena que es por ejemplo y esto puede seguir y podemos poner 500 personas no sé es lo mismo y vamos a estar en cuarentena por lo pronto desde el lunes hasta el 31 entonces en este proyecto nos van a aparecer justamente las observaciones que hayamos hecho todos los usuarios cargados en este rango de fechas idealmente en nuestras casas si no violamos la cuarentena hasta ahora lo único que cargué es esta avispa que apareció anoche que de hecho detectaron los gatos y por ahora el proyecto lo único que está tomando es esta observación ¿por qué? porque es la única que se hizo que responde a esas características entonces lo que podemos hacer también para demostrar cómo funciona esta plataforma es cargar algunas observaciones y sobre todo les quiero mostrar esto para que vean cómo funciona la carga en bulto digamos funciona de una forma similar a cuando uno cargaba un álbum en Facebook en su momento ahora Facebook no se usa tanto pero vamos a hacerlo de la siguiente forma nos va a vamos atrás nos aparece acá un botón que dice cargar entonces nos va a salir esta pantalla donde podemos arrastrar directamente las fotos la idea es que vayamos a explorar la carpeta donde tengamos por ejemplo las fotos de las vacaciones en este caso van a ser las observaciones que les comenté que hacía hoy desde el balcón son cinco ya las tengo preparadas acá porque el tiempo en televisión es tirano y cuando seleccionamos las fotos nos va a aparecer esto si se fijan lo que vi hoy es una torcaza un ventebeo una paloma doméstica y un palampalán al palampalán le saqué dos fotos porque esto que comentábamos antes que se vean un poco más las fotos los flores bueno esto está en un edificio enfrente así que tampoco le puedo sacar en tanto detalle por lo general las plantas van a ser más fáciles de fotografiar pero quería incluir también una planta entonces lo que vamos a hacer es tirar esta foto a la otra entonces el registro este va a tener dos fotos lo que vamos a hacer es seleccionarlas podemos hacerlo así o pinchando y marcando todas y acá vamos a tener un menú donde podemos editar en bulto entonces le vamos a poner ubicación y vamos a ir a mi casa bueno acá podemos buscar por ejemplo Palermo o no sé y acá de vuelta la idea es hacer lo más específico posible vamos a ir a mi casa por ejemplo que es acá esto se puede ampliar o achicar cuanto más específico sea mejor vamos a dejarlo ahí y acá lo que se recomienda de vuelta es ponerle el nombre a la especie si ya sabemos fíjense que ahí nos está leyendo la foto y ya nos dice que esto puede ser la torcaza común así que se la dejamos este es el 20b así que probablemente le pegue también y acá paloma doméstica y el palo y acá podemos poner seleccionar todo y le podemos poner una descripción también así que vamos a ponerle es cuarentena bien enviamos estas cuatro observaciones bueno si se fijan estas cuatro observaciones ahora se van a sumar a mi perfil y se van a sumar a todos los proyectos que recolecten observaciones que tengan que ver con justamente estas cosas por un lado el que veíamos antes de de la cuarentena ahora va a tener reflejados estas observaciones si vamos a nos quedamos en casa ya aparecen reflejadas en el proyecto pero al mismo tiempo por ejemplo teníamos el proyecto de Coacarancho que si se acuerdan mostrar las observaciones hechas en Palermo como yo digo en Palermo van a aparecer también acá si tenemos un proyecto que sea Aves de la Ciudad de Buenos Aires también van a aparecer ahí ¿qué más? más algunos de los proyectos que ya están existiendo y para volver al tema de la flora nativa y que les quería mostrar este es uno que han hecho los amigos de Santa Fe César y Damián que me llevaron la otra vez a visitarla y justamente lo que muestra es cómo se puede usar un proyecto para registrar la biodiversidad de flora en una reserva protegida urbana pequeña que están tratando de llevar adelante y han hecho un laburo muy lindo si se fijan ya hay 90 especies registradas si acá hubiese mucha gente muestreando y socando fotos probablemente esto se ampliara mucho más y otro similar acá ya en la provincia de Buenos Aires hay toda una coalición que está trabajando para proteger este lugar que es la reserva natural de Ciudad de Evita donde han aparecido unas cosas impresionantes y lo que hace este proyecto es tomar flora y hongos también ¿por qué? porque no había tantas observaciones de hongos por lo general hacemos agua todavía con la micología no hay tantos micólogos y no hay tantos micólogos observando y reconociendo cosas además los hongos por lo general son difíciles de identificar pero bueno si se fijan este proyecto lo que está haciendo es justamente tomar todas las observaciones de plantas y de hongos registradas en este lugar que es la reserva natural de Ciudad de Evita bueno ahí tenemos el mapa las observaciones quién es la persona que más ha estado observando etcétera de vuelta si esto fuera muy conocido y hubiesen muchas personas yendo a tomar datos y registrar cosas y cargándolas acá en Ciudad de Evita estos números probablemente se dispararían así que bueno me parece que con esto estamos vamos a volver al chat a ver si queda alguna pregunta algún comentario que quieran hacer ahora los puedo leer aparentemente a ver una pregunta de Milton en YouTube si no tengo idea de la fecha de la foto ¿qué puedo poner? pareciera que tenés que poner la fecha exacta sí la idea es que sea lo más preciso posible si si tenemos una idea por ejemplo de que se vio en algún momento de abril de de otoño de hace tres años bueno se puede dibujar un poco la fecha no ponerle nada se puede hacer pero el tema es que nunca va a ser validado ese registro si nosotros no le ponemos dónde lo vimos o cuándo lo vimos nunca va a poder tener esa categoría de grado de investigación entonces siempre va a ser un registro casual pregunta 1 ¿qué pasa si tengo dos organismos distintos en una misma foto? ¿subo la foto dos veces? sí la idea es por lo menos por ahora no se puede hacer esto de taggear digamos organismos entonces lo que vas a hacer es subir la foto dos veces y tomarlo como dos registros distintos después lo que se puede hacer es aclarar en los comentarios y decir la foto corresponde del organismo de la derecha es tal para ver el otro registro y se le pega el link a la otra observación Gonza dice si no puedo capturar la especie pero también puedo grabar su canto ¿se puede cargar también sabiendo qué especie es o no? sí también se puede la plataforma de iPhone por lo que vi no permite grabar cantos pero sí se puede hacer desde Android y también se puede hacer cargando el archivo desde la web entonces funciona de la misma forma si uno no sabe qué es el canto que está subiendo se lo sube como ave o como insecto o como rana y también debería funcionar tenemos en cuenta que no va a ser tan fácil la identificación porque ahí ya tiene que entrar el experto y escuchar el sonido no es algo tan común con la foto es mucho más práctico pero bueno también funciona se podría de hecho incluso hacer un proyecto que registre el sonido para la gente que está interesada justamente en esas cuestiones pregunta 2 ¿se puede hacer una búsqueda omitiendo alguna especie? por ejemplo aves de Argentina menos la paloma doméstica en principio sí se puede a ver vamos a ver cómo se podría hacer sí se puede no recuerdo si hay forma de excluir desde un proyecto quizás alguno de los usuarios que ya están acostumbrados me lo pueda recordar pero si no lo que se hace es cargar una lista de todas las especies de aves que nos interese registrar y no ponemos a la paloma César dice que sí que se puede excluir no sé si hay alguna pregunta más arriba de Medalla Comido sí ahí confirma Carlos desde México que es el cumpleaños feliz cumpleaños que sí se pueden excluir algunos taxones específicos Claudia dice si en el proyecto de animales atropellados se pueden subir las fotos de la especie o de los animales atropellados no el registro siempre va a ser del bicho muerto o sea porque lo que estamos ahí cargando es justamente el animal atropellado si no tenemos la foto va a pasar lo mismo que si no ponemos la ubicación o si no ponemos el lugar la comunidad no lo va a poder confirmar entonces nunca va a poder estar validado por la comunidad siempre va a ser una observación casual entonces sí lo que hay que hacer en ese caso es subir la foto del bicho atropellado muchas veces y una cosa que no les dije que también está bueno que sepan hay muchos animales o plantas también que están categorizados como bajo amenaza en ese caso no nos va a mostrar públicamente las coordenadas de esa observación eso está bueno también porque si por ejemplo uno sube una observación de un cardenal amarillo que es una especie que es muy perseguida por el tráfico ilegal después podrían venir personas con malas intenciones ver donde se están observando cardenales amarillos e ir a buscarlos entonces lo que hace es oscurecer esas coordenadas en el caso de especies amenazadas Caro dice que más arriba se pregunta los datos se pueden descargar en formato CSV en principio en los proyectos sí igual después nosotros nos llega cada tanto un resumen con los datos que se fueron cargando en el sitio entonces nosotros los administradores en Argentina tenemos acceso a esos datos que eventualmente se los podemos compartir en caso de que sean investigadores Vero García dice si hay registros de animales enredados lastimados por plásticos etc. sí hay no hay algún proyecto que los que los nuclee puntualmente pero creo que va a haber pronto novedades con eso porque tengo entendido que pronto se viene un proyecto que tiene que ver con animales muertos sobre todo no sé si tendrá que ver justamente con enredados pero sí se puede hacer se puede hacer un proyecto que carguen las observaciones manualmente cada vez que alguien ve un ave un globo marino entanzado cargar esa observación dentro del proyecto si tienen micrófono pueden abrir el micrófono y comentarlo también fuera del chat así los escuchan los demás y no tengo que ver esperen porque están tirando muchas preguntas a ver carlos carlos es uno de los de los top observadores de méxico que tiene muchas observaciones es experto y de ahí dice también ahora trabaja en national geographic y nos dice que para descargar lo mejor es bajar directo del gbif que te genera un doi para ese de datos que son citables a lo mejor Anabella puede ampliar un poco sobre eso el tema de los dois es algo así como el dni de todo lo que tenemos en la web o sea algo que identifica solo a ese conjunto de datos y como acá la información que se genera es de una persona y esa persona es dueña digamos de la foto hay que citarla y darle una atribución y cuando bajamos desde el gbif eso lo podemos hacer y bueno si quieren otro día vemos de hablar o de acomodar algo de eso si les interesa ver a dónde también pueden ir a parar todos los datos pero se pueden usar para citar en proyectos de reservas en papers científicos o sea pasa a estar de una forma legal y totalmente traceable el uso de ese dato que ustedes suben cada vez que hacen clic con el celu bien en relación a lo que comentaba Vero acerca de si se puede rastrear información de animales entanzados en la plataforma en principio no se me ocurre cómo porque habría que buscar una por una lo que sí se puede hacer es por ejemplo pedirle a la gente que tenga observaciones de animales entanzados que la carguen en un proyecto específico yo por ejemplo tengo algunas fotos que tendría que revisar pero no hay forma de decir a la plataforma mostrame todos los animales que tengan una tanza porque no hay ningún campo que lo indica como tal entonces sí habría que hacer una modificación en las observaciones que ya están cargadas o que se van a cargar en el futuro ponerle algún campo específico meterle algún hashtag meterle algún proyecto que se puedan incorporar observaciones de forma manual hay diferentes maneras habría que ver cómo hacerlo de forma retroactiva otra consulta es si se puede hacer un proyecto cerrado es decir que las personas que puedan subir los registros son autorizadas por el coordinador del proyecto sí la respuesta es sí se puede Marian dice si podemos dar algunas recomendaciones generales para los que recién empiezan a usar la plataforma para evitar los malos usos ahí abro el micrófono a los que ya estén participando y quieran sumar algunos comentarios porque siento que quizás yo ya lo cubrí dentro de la charla si se les ocurre algo que yo no haya dicho en la charla para evitar justamente los malos usos una puede ser justamente y los invito abrir el micrófono pero una justamente puede ser tratar de que las fotos sean claras que no sean necesariamente una foto artística sino que lo importante es que sirva el registro que sea lo más preciso posible a ver si se le ocurre otra cosa mientras César dice que algo que no hay es fotos de frutos o semillas eso también es importante subirlo porque también son así como podemos subir feca o sea caca de los animales también es importante o nidos o huellas porque son evidencias de que los animales están muy buenas por ahí también es importante subir otras cosas de las plantas que no sean solamente la flor o la hoja frutos y semillas también está bueno y también está bueno eso que lo sepa la gente que trabaja justamente con Botánica para ver cómo pueden ellos mismos tomar esta información está bueno también que vean el paper este que les comentaba antes de Flora de Rusia para tomar ideas de lo que se viene haciendo a mí lo que me pasó por ejemplo cuando vi lo que habían hecho en México dije ya está tenemos que hacer esto nosotros acá en Argentina porque el terreno es muy fértil podemos hacer un montón de cosas yo creo que si se pusieran a revisar lo que han hecho en Rusia con el proyecto de Flora rusa acá podrían hacer un montón de cosas entonces está bueno que por eso también les decía que revisen un poco las cosas que hace la comunidad en otros lados en México ya vienen haciendo un montón de cosas con plantas está bueno que lo tengan también hay forma de exportar los datos de la app de aves para exportarlos a Argentina en principio no son dos cuestiones diferentes por ejemplo la app de aves está hecha para los observadores de aves justamente entonces permite cargar algunas cosas que Argentina o hay naturaleza que no necesariamente toman cuenta como por ejemplo la cantidad de individuos que vemos con IBER por ejemplo es importante marcar si nosotros vamos a recorrer y vemos 20 horneros y 3 20 veos poner la cantidad acá es más que nada mostrar que están esas especies ahí y no se recomienda tanto cargar los 20 horneros en Argentina con cargar un par está bueno pero lo interesante de esto es que todos los datos tanto de IBER como de INA TUREL o en este caso argentinas van al GBIF entonces si bien no se exportan los datos van al mismo lugar y después terminan siendo cotejados por los investigadores ahí si se fijan en el chat Carlos está compartiendo links de GBIF donde pueden tener más información ¿existe un límite de fotos para ingresar a un proyecto? no sí creo tengo entendido que cuando uno es un horario nuevo te va a pedir que uses el sitio antes de mandarte a hacer un proyecto entonces está bueno empezar a usarlo saber cómo funciona porque como es tan complejo tiene cierta curva de aprendizaje entonces está bueno también es poder explorar un poco y ver las cosas que se pueden hacer por eso a la hora de hacer un proyecto te va a pedir que tengas creo que 150 observaciones cargadas para empezar un proyecto pero bueno mientras tanto yo creo que muchos de nosotros nos gusta la naturaleza si cargamos uno o dos fotos de un viaje incluso un fin de semana ya conseguimos esos 50 registros Guille que viene usando la plataforma hace 10 años de Mendoza ahí dice que un muy mal uso es ahí se fue el chat es cargar separar fotos de un mismo registro ah bueno eso está bueno saberlo también si yo le saco al mismo organismo voy y veo un jote real que es un bicho muy llamativo y le saco tres fotos no voy a cargar tres veces las fotos como registros diferentes sino lo importante es meter todas esas fotos en el mismo registro como mostramos antes acá hay otro comentario interesante las fotos que uno sube uno pierde la autoría hay algún tipo de protección o reconocimiento para el autor digo quedan libres para cualquiera que quiera usarlas esto es interesante también cuando uno carga una foto en esta plataforma va a poder delimitar el uso que se le quiere dar a esa imagen uno puede dejarle copyright cosa que los derechos sean registrados y nadie las puede usar pero lo interesante es y lo que recomendamos es que se abran los derechos bueno si uno es fotógrafo profesional no pero lo interesante es abrir los derechos de esas fotos de esos registros para que después los investigadores puedan usar las fotos en sus sitios nosotros mismos a la hora de comunicar cosas en Fundación Vida Silvestre muchas veces vamos a tomar fotos de la plataforma que están abiertas y las podemos usar para comunicar otras cosas y ahora estamos incluso hablando con la gente de Wikimedia que es la fundación que lleva adelante Wikipedia entre muchos otros proyectos y ellos tienen un problema muy grande para conseguir justamente fotos de especies y sobre todo especies silvestres entonces pueden tomarlas también de esta plataforma para ilustrar cosas que quizás llegan desde otro lado sin ir más lejos otra vez me escribió una persona y me dijo que una foto de un bicho que subía hace como 10 años no tenían foto entonces la subieron a un artículo de Wikipedia y ahora se puede ver ahí así que está bueno también y se recomienda que si tienen ganas puedan abrir los derechos de las fotos siempre se puede hacer con citación que les den crédito y demás pero y también se puede hacer individualmente si tienen una foto que les encanta y no quieren ceder los derechos bueno esa la pueden restringir pero es interesante también esta gama de opciones que te ofrece la plataforma la amiga Michelle también dice ah si esto es fundamental que otro mal uso es dar click a aceptar una identificación cuando no sabemos no estamos seguros de que esa es la especie ¿por qué? supongamos que yo subo y esto sucede mucho con insectos con artrópodos en general subo una foto que es mal identizada identificada ¿no? entonces yo veo un escarabajo me parece que es parecido a otro o la plataforma la identifica mal y yo bueno me parece que es la especie X después a lo mejor viene otro usuario detrás mío y dice ah bueno este tiene un montón de cosas subidas entonces seguro que le pegó a la identificación está bien para mí esto que dijo es cierto entonces le da aceptar a esa identificación ¿y qué pasa? como ya se puso de acuerdo a la comunidad esa observación que estaba mal hecha desde un principio pasa a tener un grado de identificación y pasa al GBIF esto de ciencia ciudadana no es perfecta tiene un sesgo de errores pero justamente si hacemos esto de contaminar la base de datos con registros porque queremos tener la identificación y bueno vamos a estar ensuciando y es contraproducente entonces siempre lo que recomendamos es a la hora de subir una identificación si no sabemos la especie que es ponemos hasta donde llegamos si sabemos que es un escarabajo ponemos escarabajo si no sabemos que es un escarabajo ponemos insecto y si no sabemos que es insecto u otra cosa ponemos animal hasta donde lleguemos siempre tratemos de ser lo más honestos y honestas posibles en esto y también no debemos aceptar la identificación compulsivamente eso es muy importante porque estamos teniendo un problema hay usuarios que están identificando cosas que están mal y no está bueno la verdad cuando están en el top de identificadores no ganamos nada así que nada tratamos de entender cómo funciona esta plataforma y ser lo más honestos posibles para justamente no contaminar estas cuestiones también lo que se puede hacer si ven que hay una identificación que está mal la corrigen eso le saca el grado de investigación bueno ¿qué más? los que estén en Zoom les recomiendo leer el chat porque yo me cuelgo me cuelgo respondiendo y veo después tarde las respuestas pregunta Cornelia en YouTube ¿se puede hacer más visible una observación para que pueda ser validada? lo que se puede hacer ahí supongamos que yo observé un pajarito en corrientes y no me identifican porque la comunidad no lo vio lo que puedo hacer es ver hasta dónde yo llegue a estar seguro que eso es un pajarito por ejemplo fijarme ¿quién es el que tiene más identificaciones hechas de pájaros en corrientes y mencionarlo arrobarlo como uno hace en Facebook a esa persona entonces le va a aparecer en sus notificaciones que esta persona le está haciendo una pregunta o si no le mandas un mensaje también desde la opción de mandar mensajes que tiene esta red social justamente como mostraba antes le puede mandar un mensaje y decir mira tengo una duda no puedo identificar esta especie o la otra ¿me podés dar una mano? por lo general hay muy buena respuesta acá la gente comparte el conocimiento de muy buena gana y si te pueden ayudar te van a ayudar si no pueden identificar ellos probablemente mencionen a otra persona que sí te pueda dar una mano bueno si alguien quiere hacer algún comentario abrir el micrófono lo que tengan ganas hacer alguna pregunta alguna consulta de más y si no ya vamos cerrando bueno me mandan saludos la gente de Naturalist en Costa Rica bueno nada decirles que estamos abiertos a consultas me pueden contactar ahí tienen mi mail tienen mi usuario acá arriba pueden contactarse por las redes sociales de Vida Silvestre ahí Kille dice algo bueno que se puede hacer es usar la sección noticias de los proyectos ah sí eso está bueno también cada proyecto tiene una sección de noticias donde se pueden compartir cuestiones específicas justamente supongamos que nosotros tenemos un proyecto que es con el que tiene Guille de peces de Argentina entonces puede subir un paper o una guía de campo para identificar peces de Argentina justamente se pueden compartir noticias etcétera eso lo manejan los administradores y también está bueno que se conozcan entre la comunidad porque hay veces que pueden sumar conocimiento en alguna provincia específica antes de que se vayan les quiero mostrar el proyecto Argentinat para que vean la cantidad de cosas que se pueden hacer y ya cerramos este es el proyecto paraguas argentinat que le voy a cambiar el nombre pero lo que está tomando este proyecto paraguas es cada una de las observaciones que se ven en cada uno de los proyectos hechos por provincia acá lo que hice fue tomar cada una de las provincias y hacer un proyecto que muestre todas las observaciones hechas en ese lugar entonces lo que vamos a ver es cuáles son los lugares que tienen más representación como la mayoría de los usuarios están en Buenos Aires o en la ciudad autónoma de Buenos Aires la cantidad de observaciones acá es monstruosa comparada con el resto del país pero es interesante ver cómo están ordenados estos datos y dónde son los lugares donde hay que trabajar más si se fijan por ejemplo en Santiago del Estero tenemos solamente 188 entonces estaría bueno reforzar en este lado porque sobre todo en Santiago del Estero que es un lugar donde hay Tatucarreta el Chancho Quimilero que se lo conocía por fósiles y se lo descubrió hace 40 años vivo de vuelta hay lugares que están completamente inexplorados en Santiago del Estero entonces con esta plataforma podríamos probablemente encontrar especies nuevas sobre todo artrópodos y de plantas y bueno cada una de estas provincias de vuelta es clickeable y también tenemos otro por ecoregiones entonces si vamos por ejemplo a Santa Fe acá podemos ver todas las cosas que se ven haciendo en esta provincia y también está bueno que los usuarios de Santa Fe se conozcan puedan hacer salidas en conjunto puedan organizar eventos como todo esto es abierto y la idea es justamente dar un estímulo a estas cuestiones los invitamos a que se conozcan entre ustedes que trabajen en conjunto los COAS de Aves Argentinas es una herramienta muy interesante también para que puedan sumar las cosas que no están cargando en IBER entonces nada sepan que existe hay un par de becas esto lo hicimos en Fundación Vía Silvestre gracias a una beca de la National Geographic que está justamente muy interesada en apoyar todo lo que sea el uso de esta plataforma y por lo que tengo entendido se han sumado una serie de becas nuevas que van a estar trabajando con esta plataforma así que muy probablemente tengamos algunas novedades pronto pero bueno sepan que hay un montón de cosas que se pueden hacer cualquier cosa me chiflan por acá así que nada agradecerles a los que estuvieron a los que vieron por Zoom y por YouTube agradecerles de vuelta a Aves Argentinas y al grupo Árboles Nativos que no sé si saben pero nuestra presidenta es una de las fundadoras del grupo Árboles Nativos y en los últimos años un grupo de voluntarios han tomado las riendas de este grupo que estaba ahí un poco inactivo y lo han activado de una forma muy linda así que los invitamos a todos los de Vía Silvestre que están ahí dando vueltas que les presten atención a lo que están haciendo en el grupo Árboles Nativos le agradecemos también a la gente de Aves Argentinas por darnos el espacio está bueno estas actividades en conjunto dentro de de este trance que estamos atravesando con ay escucho estoy hablando medio raro porque me estoy hablando con retorno voy a sacar los auriculares esta cuestión que estamos atravesando con el aislamiento entonces esta propuesta estaba dentro del marco de ofrecerles cosas para hacer y que puedan interiorizarse un poco más y quizás dejar un poco de lado el ocio y contribuir un poco y divertirse también así que bueno hasta acá llegamos les agradecemos de vuelta entren en en la web de Fundación Vía Silvestre de Ideas Argentinas y si tienen alguna duda después podría compartir de hecho un documento con algunos links y algunas cuestiones bueno nos estamos viendo cuídense lávense las manos y si pueden si tienen la posibilidad quédense en casa que no nos vemos en la web Gracias.